Saludos a todos, es HablarLingue y este es el Daily XP en Español. Yo soy Elder Scrolls Online, director del juego Matt Führer, y eso, hey, acabo de crear su apodo. El juego contiene partes completamente para jugadores que quieran jugar solos, que se concentran en la historia principal, permitiendo a los jugadores ser el héroe de la historia. Führer comentó a Game Informer, en los Elder Scrolls Games, tú eres siempre el héroe, lo quieras o no. Lo que tenemos que acertar es ese sentimiento de que eres increíble. Porque tú eres el héroe y lo podemos hacer gracias a una mezcla de tecnología, donde cuando estás batallando a un gran enemigo, lo haces en una instancia o estás solo. Ya sabemos que el juego está corriendo en el engine de Star Wars The Old Republic, Hero Engine. Sabemos que tiene la tecnología para esa experiencia. Pero Batesta, por favor, invierte tiempo optimizando ese engine. Please. Y eso saldrá en el 2013. Y ahí ha anunciado un programa donde ofrecen proyectos auspiciados por el público, mejor conocidos como Crowdsourcing, para distribuirlos en Origin gratis por 90 días. No se sabe qué pasa después de esos 90 días, pero se cree que los juegos tienen que pagar la licencia de uso normal. De todas formas, esto es una buena opción para pequeños juegos que deseen promoverse a una mayor audiencia durante su comienzo, debido a que Origin tiene sobre más de 12 millones de usuarios. ¿Alguna opción de ver esos 90 días y subir otros 90 días? ¡Guerra de subasta! Parece que el ya conocido hombre llamado Kevin Butler aparecerá en el PlayStation Smash Pro All-Stars Battle Royale. Kevin Butler aparece en la página de IMDB del juego, junto con otros conocidos personajes como Solid Snake y Nathan Drake. Todavía no se sabe si esos personajes se podrán usar, pero deberían ser, ¿correcto? Y eso nos trae la pregunta de la comunidad del día. ¿A quién quieres ver en la versión del PlayStation All-Stars Battle Royale? Pasa por los oros y déjanos saber lo que piensas. Eso es todo por hoy, audiencia. Mi nombre es Hengist. Y quiero agradecerles a todos por ver el Daily XP todos los días. Significa mucho para nosotros en TGN. Hasta la próxima. Bye. Saludos a todos, se habla Bilingüe y ese ha sido otro episodio del Daily XP en Español. Como ya saben, pueden accesar o navegar el TGN TV Network a través del control, dándole click a las anotaciones. Si te gustó este video, por favor, compártelo, añádelo a tus favoritos y dale manitas arriba. Like. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.